En este programa están reunidos Nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos Esas tonadas que un día llegaron Las escuchamos y bailamos Las cantamos o silbamos Esas inolvidables que nos indican que no todo es efímero ni pasajero Antología musical y textos De Ricardo y Alejandro Martínez Arreola Locutor, su amigo, José Antonio Cabrera, Madrid México, mi querido México, cómo has cambiado En menos de medio siglo te has transformado tanto Y me cuesta trabajo reconocerte Con tus modernos edificios Tus nuevas avenidas y tus calles henchidas de automóviles Y de asfixiante olor a gasolina Ya no eres mi México El México de los viejos El de mis buenos tiempos El de mis suspiros El México de mis recuerdos Hoy tu vida va en ruedas Corriendo desesperadamente Pero sin que sepas bien a bien A dónde vas con tanto apresuramiento Con cuánta añoranza te recuerdo Cuando tu vida se deslizaba mansamente Con la misma parcimonia de tus tranvías de mulitas Y de tus calandrias Y entre la música evocadora de los pregones populares Que fueron alegría mañanera de tu despertar Cabezas Alientes Chor Tierra de hogar pa' las macetas Y el que quiera sus trompadas No más que me salga a hablar Aquí está el trompadero, niña Parece que fue ayer Con qué ternura recuerdo, por ejemplo Tu vieja alameda Donde transcurrieron los juegos de mi infancia Aún parece que estoy viendo Tu alegre teatro principal Cuyas tandas conmovían La ingenua moral de nuestros padres Y suspiro por tus noches de fiesta Como aquellas de los grandes bailes En el Jockey Club La ingenua moral de nuestros padres La ingenua moral de nuestros padres Guidjanos La ingenua moral de sus padres Y登録ng Aún la ingenua moral de nuestros padres En el mundo En el mundo En el mundo A la ingenua moral de nuestros padres Gracias por ver el video. 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 En el video. Y en el video. Y en el video. Suena... Y en el video. Lo que el video. No se... ... 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 Tandas del teatro principal. Cuántas cosas quedaron prendidas para siempre en la memoria de los tiempos y cuántas cosas bonitas nos regala todavía en estos años del vivir deprisa la señorial presencia a el México que tal vez no conocimos, pero que adoramos. Del encomiable esfuerzo por rescatar el cancionero popular de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX que hicieron Óscar Chávez y Tegua a través de su inolvidable serie de discos Añoranzas Mexicanas les presentamos su versión a una tierna composición de Tatanacho. Cancioncitas. Cancioncitas me faltan cancioneros Cancioncitas de amor, no, de tristeza Que me traigan la rústica simpleza Del recuerdo feliz de mi ranchero Cancioncitas que sean como suspiros Arrancados de un alma cariñosa Que remeden volar de mariposa Con la frágil dulzura de suspiros Cancioncitas de amor, no, de tristeza Cancioncitas me faltan cancionero Que pudiera cantar el alma mía Va a llenar de ternura y alegría Las ausencias del ser a quien yo quiero Cancioncitas sin fin y sin comienzo Que me hicieran sentirlo, no sentido Cancioncitas que no me hablen de olvido Y que me hagan no más de lo que pienso Lo invitamos a que nos acompañe En una próxima emisión de Una canción Un recuerdo Música sin final Programa y transmite para usted Desde México, capital El amor de despedida Sin final Eternamente Música 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 Es la golosina perfecta, ligera e inocente. Calma el hambre de los escolares y endulza el trayecto de regreso a casa. En los parques y jardines son la dulce tentación, a veces salpicada de chochitos multicolores que cuaja un sabroso paseo. Dulce sobre dulce, como les gusta a los mexicanos terminar una comida o de partir y compartir el tiempo libre. Sin embargo, la presencia original y artesanal del merenguero, está tan amenazada como la burbuja de aire azucarada, que gracias al exacto batido cristaliza en merengue. Valoremos el sonido entrañable de los oficios tradicionales de México. Fonoteca Nacional. Preservamos la memoria sonora para el futuro. Valoremos el sonido entrañable de los oficios tradicionales de México. Suena a viejo, porque es viejo, solo aquí, en Música Sin Final. Una mañana de frío e invierno, entre mis brazos, hoy se me moría. Lo que el viento no se llevó. La ciudad de México tuvo sonidos y voces que hoy forman parte del recuerdo. Las viejas ollas de peltre, la desgastada cubeta de lámina, los oxidados tinacos, las ancianas tinas, todos los soldaban con su renegrido cautín y su pedazo de plomo. Y por las calles de México iba el encorvado soldador, cargando su pequeño anafre, su bolsa de carbón y sus imprescindibles fierros para soldar. Hay cosas que recordar, hay historias que contar. Benito Juárez, el justiciero, contempla a su México desde el hemiciclo de la Alameda. La Alameda, el punto romántico de la moderna ciudad, el corazón verde de la capital mexicana. Una indita muy chula, tenía su anafre. En la banqueta, su comal negro y limpio, freía tamales en la manteca. Y gorditas de masa, y loncillo y canela. Al salir de mi casa, compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles, sacaban mesas, limpias viejitas. Nos vendían sus natillas, a los con leche, en cazuelitas. Rica capirotada, dejó gotes en miel. Y en la noche un atole, tan champurrado, que ya no hay de él. Estas cosas hermosas, porque así yo las vi. Ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue. Pero cuando era niño, tenía mi México, no sé qué. Morir por tu amor. Señor, qué dicha de ser. Morir por tus ojos divinos, que son la expresión del amor. Morir sin morir. Cantar, Señor, que todo en la vida es amor, amor. Cantar, 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 que al cabo la vida es muy corta. Reír, 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 que al cabo la vida está loca. Amor, 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 palabra que encierra un destino. Tu nombre está cruzando. Tu nombre está cruzando, porque en fin siempre existe el amor. En pedrada sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rascaban. Los pregones rascaban el aire limpio, vendían cubetas. Tierra pa' las macetas, la melcocha, la miel. Chichicuilotes vivos, mezcalen penca y el agua miel. Al pasar los soldados, salía la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas, se detenía, oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel, que vendía azucarillos, improvisaba el verso aquel. Azucarillos de a medio, de a real, para los niños que quieran mercar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Estas cosas hermosas Porque así yo las vi Ya no están en mi tierra Ya no están más aquí Hoy mi México es bello Como nunca lo fue Pero cuando era niño Tenía mi México Un no sé qué Llegamos al final de nuestra audición Termina por hoy el maravilloso recorrido De recuerdos, vivencias y esperanzas Que nos ofrece la música sin final Si usted no dispone de otra cosa Recuerde que tenemos una cita aquí A la misma hora y en el mismo lugar Hasta entonces Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.